Hola amigos, hoy os traigo la solución a un problema que seguro que os habéis encontrado en más de una ocasión. Imaginaros, estamos haciendo fotografías en el campo o estamos hablando por teléfono móvil y de pronto se nos acaba la batería. Necesitamos cargarlas y para ello utilizamos el cargador y su cable correspondiente. Cuando vamos a echar mano de los cables, metemos la mano en la mochila y nos encontramos con algo parecido a esto. Un lío de cables porque cada uno sirve para una cosa. Tenemos que buscar cuál es el que nos hace falta, empezar a estirar, quitar los nudos. Bueno, al final es un lío. Pues bien, hoy os traigo la solución a este problema para tener los cables completamente ordenados en cualquier bolsillo. Se trata de unos cables magnéticos de la marca McTime. Son estos de aquí. A mí me han enviado dos unidades. Son diferentes porque tienen un sistema diferente cada uno para su plegado. En primer lugar, os presento este cable que, como veis, está enrollado a forma de muelle. Este cable lo podemos estirar y lo conectamos tanto por un lado como por el otro. Y una vez hemos terminado, pues, simplemente, mire, fijaros, hacemos así y queda completamente plegado. Lo estiramos y simplemente haciendo esto queda plegado. ¿Por qué? Porque es magnético. Esta parte de aquí es totalmente magnética. Es un cable muy resistente y, pues, ya veis que de forma rápida queda completamente recogido. Esto lo podríamos llevar en la mochila perfectamente. Este cable es prácticamente igual. Este es un cable un poquito más plano, no es redondo y se recoge, pues, en forma de caracol, como una espiral de caracol. Este, pues, lo mismo. Tiene el conector a cada uno de los lados y luego a la hora de recogerlo, pues, de forma magnética lo vamos a poder ir recogiendo. Este cuesta un poquito más de recoger, pero fijaros que lo vamos enrollando y una vez enrollado, como se queda pegado por el sistema de imanes, pues, queda completamente recogido. Para mi gusto, me gusta más este, pero este quizá sí que ocupa menos sitio en la mochila, porque al ser más fino cabe en cualquier bolsillo y, pues, queda completamente recogido. Tenemos cables de todos tipos. Yo, en mi caso, los dos cables son de USB-C a USB-C, pero también tenéis, pues, de USB normal a USB-C. Hay cables para también para iPhone. Bueno, un montón de soluciones para muchos dispositivos. También podéis elegir el color. Si sois más más triquismiquis, si os gusta ser un poquito más curiosos, hay colores para elegir. También hay diferentes medidas y, bueno, si os interesa, os voy a dejar un enlace en la descripción para que podéis safardear un poquito en su página web y poderlos comprar, pues, que en estas navidades es un buen regalo que podemos hacer a cualquier amigo. Espero haberos dado una solución a este problema y espero veros pronto utilizando este tipo de cables. Desde luego, ha sido un gran descubrimiento.